Soy Ele Vergara, tengo 19 años. Nací en un corregimiento que se llama Amaime, en el Valle del Cauca. Actualmente curso este semestre de Sociología en la Universidad del Valle y hago parte del equipo de trabajo de la Fundación Somos Identidad, fundada por Joana Caicedo. También estoy en un colectivo de mujeres negras poetas de la ciudad de Cali que se llama Cimarroneando el Verbo, escribo. Escribir es lo que más me gusta, el ejercicio que más me gusta, que me permite ser.